Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Badillo. Hace unas horas atrás, el exponente de música urbana, Bad Bunny, expresó lo siguiente en su cuenta de Twitter. El programa La Comay le ha hecho daño a mucha gente, familias, pero jugar con la seguridad y salud mental de una niña por querer hacerle daño a una mujer solo por una agenda política dañina no pasó la raya, sino que creó una nueva y la volvió a pasar. Por este medio le dejo saber a SBS que si no hacen algo al respecto con el programa La Comay y permitan este tipo de ataques y comportamiento en televisión nacional, no cuenten con mi música para ninguna de sus emisoras de radio ni conmigo para cualquier evento o alianza más nada. Ahora, Bad Bunny se une a este nuevo boicot que le quieren hacer a Cobo Santa Rosa debido a que Cobo publicó una imagen que a mi parecer no debió haber presentado porque era muy gráfica y mucho cante no debió haberla presentado pero debido a ver por haber presentado esa imagen pues ahora le han caído encima los seguidores de Alexandra Lugaro y de Victoria Ciudadana y sus aliados Bad Bunny ahorita va a salir otro artista también uniéndose al boicot contra Cobo Santa Rosa pero quiero enfocarme en la persona de Bad Bunny Bad Bunny hace estas expresiones amenazando a la compañía SBS de que no va a participar con ellos no va a hacer alianza ni nada y dice que el programa de la Comay ha hecho daño a mucha gente y a muchos sectores y que ha dañado la salud mental de una niña mi pregunta es con qué moral Bad Bunny dice eso cuando precisamente él es uno de los mayores promotores de la inmoralidad sexual que denigra a la mujer con basura de música donde se promueve el uso de las drogas y el desenfreno con qué moral habla este tipo que ahora se cree que es un modelo a seguir con qué cara él se atreve a decir estas cosas no tiene moral para hablar y para criticar a la Comay cuando él ha hecho una fortuna promoviendo la inmoralidad no sea hipócrita Bad Bunny la Comay la Comay la Comay la Comay la Comay